buenas dragositos y dragositas de mi reino aquí y os traigo otro vídeo más y hoy os hablaré sobre el art de nintendo switch que ya mismo llegará a lo que viene siendo genesis parte 2 la de yonata también muy pronto puede que la veáis ya por el art de nintendo switch y también los mapas comunitarios cuando van a salir o sea valguero crystallize los island de center y fjordor que son los que faltan para salir más que nada vale así que aún quedan mapas quedan muchos mapas para salir y la verdad será de aquí unos meses vale o sea o faltan meses para que salga todo el contenido que falta y bueno también hablaremos sobre un poquito lo que viene siendo el art ascendance al final llegará a nintendo switch o no vale para que sepáis y nada ahora sí que si gente vamos con el vídeo de hoy pero antes os quiero decir que dejéis un buen like así youtube para que no más gente y más gente suena mi canal así que gente ya sabéis dejar un buen like y así que si te vamos con el vídeo de hoy muy mi gente pues lo que viene siendo el arte nintendo switch ya está llegando lo que viene siendo a la mitad no lo que viene siendo la mitad y ya mismo sale el último mapa de pago que es génesis parte 2 y ya solamente faltarán los gratuitos que hemos mencionado al principio que faltan valguero en los island que estará el de center y fjordor cuando llegará en estos mapas gratuitos no os preocupéis que ya mismo los tendréis pero no ya mismo ya mismo sino para lo que viene siendo a finales de año y para el año que viene vale genesis 2 va a salir mucho antes que todos estos mapas y bien cuando va a salir génesis parte 2 pues génesis parte 2 saldrá en octubre de este año en este año llegará lo que viene siendo génesis parte 2 lo que viene siendo en nintendo switch vale en el arte nintendo switch llegará génesis parte 2 vale para octubre como estoy viendo la imagen esta imagen la sacaron en el primer robot map de asa vale donde anunciaban todo lo que viene siendo el arte 2 el arte nintendo switch y demás pues hay anunciando lo que viene siendo este robot map de nintendo switch que fue muy breve vale y si se cumple todo como está escrito aquí génesis parte 2 llegará para octubre vale en el mismo mes que llega a su ascenden o llegará lo que viene siendo génesis parte 2 para art nintendo switch bien y lo siguiente como estoy leyendo más que nada para los mapas comunitarios que son los gratuitos vale llegarán para invierno de 2023 que será valguero muy seguramente que será valguero para navidades tendréis para navidades muy seguramente así que para diciembre así que para diciembre y luego para mi 24 pasará los demás no que serán crystal isles los island de center y fiorzo vale estos cuatro mapas que faltan serán para 2024 a no ser que retrasen también valguero y lo metan para 2024 también vale porque aquí dice para navidades eso sí aquí tendréis todas las noticias de art nintendo switch cuando van a salir los mapas aquí lo vais a tener todo vale aquí vais a tener todo bien ahora la región nata cuando va a salir la región nata la región nata muy seguramente saldrá este año vale de este año no pasa igual la tenéis el mes que viene septiembre octubre pues no meten genesis parte 2 que también para octubre viene el fide volver vale el fide volver también lo tendréis en octubre vale el fide volver ya sabéis que es el evento de halloween donde aparece el dodo rex y el dodo weaver y también están los todos zombies y los dodo weaver de zombie que estos se pueden también estos dos últimos vale pero como se también pues matando lo que viene siendo al dodo rex y al dodo weaver si matas al dodo rex podrá reclamar todos los dos zombies que hayan sobrevivido al ataque y en el dodo weaver zombie por lo mismo pero con el dodo weaver vale solamente salen el dodo rex sale solamente en la isla y el dodo weaver solamente sale en el coche ad vale bien pues hasta aquí todo bien no la región nata muy solamente saldrá en estos tres meses muy seguramente pero aquí cuando salgan cuando tenga fecha tendréis la fecha vale todos de momento no es fecha segura vale pero yo creo que antes de genesis 2 o cuando salga genesis 2 saldrá la región nata para nintendo switch vale de cargando entosaurus tampoco tardó tanto en llegar no tardó bastante poquito en llegar desde llegó en marzo salió para noviembre y llegó en marzo o sea más o menos calculando los meses más o menos para octubre llegará vale para octubre tiene que llegar a ríos nata sino pues ya veremos en qué fecha sale no y bien ahora muchos se preguntan llegará arc super ascenden lo que viene siendo para nintendo switch y con esas criaturas nuevas no para nintendo switch no llegará ni llegará ni a la ciudad ascenden ni las criaturas de ascenden vale porque el devolver que tenéis es como devolver original el que está en playstation xbox y pc cuando llegue a la meta de todo lo que tiene el playstation xbox y pc ahí se acabó el contenido podréis tener el ascenden si podréis tenerlo si nintendo quiere sacarlo en la nueva nintendo switch 2 que van a sacar el año que viene según el año que viene ya sale la próxima consola de nintendo que según dicen rumores entre comillas se llamará nintendo switch 2 vale el nombre es no es incierto porque todavía no han elegido nombre pero van por ahí los tiros así que bueno esta es toda la información de nintendo switch espero que os ha gustado y ya sabéis si os gustó dejadme un like dejadme en los comentarios qué pensáis y la gente nos vemos en el siguiente vídeo si os gustó dejadme un me gusta favoritos suscríbete a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chao chao y en la próxima gente y en la próxima gente y en la próxima gente Música